Entérate, 60 segundos, con Paulita. Demi Lovato fue la encargada de entonar las notas del himno nacional de Estados Unidos al inicio del Super Bowl 2020 en Miami, momento que aprovechó para mostrar su poder vocal y con esto regresando a los escenarios luego de una sobredosis que casi le quita la vida. Este domingo Shakira y Jennifer López tuvieron su anhelado show de medio tiempo en el Super Bowl 2020 en Miami. Cada quien hizo su show por separado con una mezcla de sus mejores canciones y la participación extra de Bad Bunny y J Balvin. Luego, finalmente, las dos se unieron para cantar Waka Waka. El primero de febrero del 2020, el servicio de mensajería WhatsApp dejó de funcionar en millones de teléfonos inteligentes. Android 2.37 y iPhone, con sistemas operativos iOS 8 o todos inferiores, se consideran obsoletos. Yo soy Paulita. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!